¡Mirad! ¡Ahí tienen! ¡Una hoja en blanco! ¡Aquí tienen! ¡Es suya! ¡Adiós! Una hoja en blanco es una oportunidad para que escribamos juntos como sociedad una nueva constitución. Por eso, voto a prueba. Voto Convención Constitucional. Históricamente ocuparon el terror para mantenernos en la desigualdad. Sin embargo, lo que hemos logrado hasta ahora no puede quedar en nada. Estamos por ganar una batalla que vienen dando a nuestros abuelos y abuelas hace muchos años. Y hoy está en nuestras manos construir un Chile más justo y democrático. Podrán arrebatarnos muchas cosas, pero nunca la esperanza y la dignidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.